que está Lissandro de nuevo, así que los saludo a Lissandro Moubrac. Hola Lissandro, buenas noches, a ver si te escuchamos ahí. Maxi, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Lissandro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, ahí estamos, estoy en la habitación del cenario, bueno, por ahí las conexiones son medias endebles a veces, y bueno, supongo que se debe haber cortado, ¿no? Así es, así es, bueno, estamos por teléfono entonces, con Lissandro Moubrac, no le vamos a ver la cara lamentablemente, tipo fachera aparte, bueno, las chicas y los varones también se lo pierden a todos, se lo pierden a Lissandro, y le ponemos acá, le pido a Seba, poner el zócalo, comunicación telefónica, exactamente, así también la gente sabe que estamos hablando con Lissandro Moubrac, director técnico nacional de TN de Atletismo Copar. Bueno Lissandro, contanos, a ver, que ahí hicimos un poquito la introducción, estás trabajando con el atletismo, también estás trabajando con la Escuela Paralímpica Municipal de Chacabuco, pero bueno, vamos en orden, estás en el cenario en este momento, hay una concentración, hay muchos deportistas, bueno, vayamos de mayor a menor, ¿qué está ocurriendo ahora con tantos jóvenes que tienen ansias de estar allí en Bogotá 2023? Bueno, un poco como vos decías, Maxi, nosotros estamos concentrando desde el lunes con una delegación aproximadamente de 40 personas, de los cuales habrá alrededor de 30 deportistas, bueno, algunos de ellos son los que nos van a representar en el Panamericano Juvenil de Bogotá, en el mes de junio, y otros son los que dan la apertura a lo que va a ser este nuevo megaciclo de cuatro años, en busca ya de poder abrir la proyección para todos los juveniles al próximo Parapan Juvenil. Nosotros sabemos que este ya está arriba, ya está definida la delegación, y bueno, me parece que enfocarnos solamente en este sería un error en vistas a lo que se viene, así que estamos programando ya los próximos cuatro años, dando el inicio con estos chicos que los teníamos visto, un poco de los Juegos Nacionales Evita, un poco de los Juegos Bonaerenses, así que estamos muy contentos. Hay otro proyectado para el mes de agosto, que ya veremos la sede donde lo podremos hacer, así que dando también, o siguiendo mejor dicho, porque el año arrancó muy temprano, por ahí desde cuestiones administrativas y organizativas, ya arrancamos en el mes de enero, y bueno, desde la parte práctica sí, seguimos en esta búsqueda de cada vez mejorar el atletismo paralímpico. Bueno, ¿y cómo es esa búsqueda? ¿Cómo es la búsqueda de estos juveniles? Hablamos recién de los Juegos, imagino en los Juegos Evita, en los Juegos Bonaerenses, en los Juegos de cada una de las provincias, ¿cómo es encontrar jóvenes de 14, 15, 16 años? Y más en el atletismo que tenés un abanico de posibilidades, o sea, no es el fútbol que solamente es fútbol, el atletismo implica correr, saltar, bueno, distintas, tirar bala, tirar disco, bueno, contanos un poquito cómo se trabaja ese aspecto, para llegar a este número tan importante de jóvenes. Claro, bueno, un poco como vos decías, el atletismo es muy variado y engloba lo que es correr, saltar y lanzar, o traccionar en el caso de lo que son las competencias de silla de ruedas. Bueno, nosotros desde hace muchos años trabajamos en esto, yo, a ver, desde el 2010 soy técnico nacional en FADEPAC, y bueno, a partir de este año cumplo el rol de DTN, por lo cual a nosotros nos han quedado esparcidos contactos por toda la Argentina, sabemos que el país se está desarrollando de buena manera en muchos lugares del país, sabemos que los Juegos Nacionales Evita congregan a muchos chicos, pero también sabemos que no congregan a todos. Entonces, ahí es cuando sabemos que tenemos que recorrer el sur de la Patagonia, con los Juegos Cepades, sabemos que tenemos que recorrer instancias regionales de los Juegos Bonaerenses, porque quizás por X motivos hay talentos que están quedando fuera de los Bonaerenses, porque tanto Bonaerenses como Juegos Nacionales Evita tienen un cupo, no pueden ir todos, y bueno, puede pasar a veces que haya chicos con muchísimo talento que queden afuera. También realizamos concentraciones en distintos lugares del país, este año ya estuvimos en Viedma, estuvimos en Chacabuco, a fin del año pasado hicimos una concentración en Jujuy, también fuimos a Ushuaia, digamos, hay que moverse, hay que buscar, hay que hacer contactos con todos los profes de distintos lugares del país, que todos se sientan parte, que todos sientan que pueden aportar algo, y que sepan de que en definitiva son más necesarios ellos que lo que por ahí a veces se piensa. Entonces, a nosotros todo el tiempo nos llegan videos, o resultados, o marcas, y eso hace que nosotros tengamos la obligación de generar espacios para poder convocar a esos chicos y poder observarlos. Estamos hablando con Lisandro Moverac, director técnico nacional de TN de Atletismo, COPAR, del Comité Paralímpico Argentino, que está ahora concentrado en el SENAR, trabajando con este grupo de jóvenes que van a estar en Bogotá, pero también pensando a futuro. ¿La próxima sede está definida? ¿La sede del próximo Juego Panamericano? No, la próxima sede del Juego Panamericano todavía es algo que no lo tenemos muy claro, hay un par de pretendientes a la sede, por así decirlo, pero todavía no está bien definido. Lo que sí sabemos es que estos juegos se van a seguir realizando, y por suerte que se desarrollan, porque es lo que nos da a nosotros pie para poder seguir formando chicos, no solo dentro del deporte, sino también en el quehacer como la conformación del ser humano. Hoy, justamente, hoy tuvimos una capacitación sobre lo que es antidopaje, donde a los chicos les explicaron cuestiones, y a nosotros también nos despejaron un montón de dudas, con respecto a un montón de cuestiones, y los chicos con este tipo de charlas, mañana viene una psicóloga a trabajar dinámicas grupales de los grupos deportivos, vamos enseñando también, o tratamos de transmitir, que la vida de los chicos no termina en el deporte, sino mucho menos, que esta etapa es una etapa de su vida, que muchas veces está atada a una franja etaria, y que en esa parte, además de hacer deporte, hay que seguir conformándose como ser humano. Entonces, también tenemos encuestas y requisitos que ponemos para venir a la concentración, que los chicos tienen que estar escolarizados, tienen que estar institucionalizados, acá se hacen muchas charlas sobre qué es lo que quieren para su vida también, no solamente para su carrera deportiva. Así que, mediante eso tratamos de, y junto con los demás profesores, empezar a establecer criterios sobre qué deportista juvenil queremos, porque muchos de estos chicos van a ser grandes deportistas a nivel profesional, y muchos otros no. ¿Y qué deportista queremos? Voy a la repregunta ahí. ¿Cómo? Te hago la repregunta. ¿Qué deportista queremos? Sí. Nosotros tenemos nuestra idea clara. Primero, creemos que necesitamos formar a un ser humano antes de que a un deportista. Entonces, cuando se ponen en discusión los debates sobre cuáles son los criterios de selección para distintos deportistas, muchas veces caemos en la tentación de solo mirar la marca del chico, y esa marca compararla con un adulto. Y caemos en el error de creer que un deportista juvenil es un deportista mayor en miniatura, cuando en realidad nosotros lo que tenemos que hacer es brindar todas las herramientas, desde lo deportivo hasta la conformación del ser humano, para que si a ese deportista se le da la posibilidad de ser un deportista profesional, cuente con las herramientas deportivas. Y si a ese deportista por X causa no se le da la posibilidad de ser un deportista profesional, también cuente con todas las herramientas y, en definitiva, su historia deportiva sea una historia de buenas experiencias y de autoconocimiento también, ¿no? De aprendizajes. Si nosotros solamente nos centramos en un deportista meramente como un objeto que trata de conseguir marca, vamos a estar desatendiendo a la persona. Y nosotros sabemos por estadística que de 10 chicos llegan 4 y de esos 4 a poder vivir toda su vida del deporte llega con suerte 1, que es quien logra quizás ser un medallista paralímpico. Entonces no podemos generar o tomar a un deportista juvenil solamente formarlo para el deporte. Me parece que estaríamos cerrando el rumbo. Si no sabemos, por ejemplo, acá le preguntamos a los chicos cuándo fue la última vez que se hicieron un chequeo médico, si tienen un buco dental actualizado, si tienen un calendario de vacunas actualizado, si están yendo a la escuela. Y bueno, esos son requisitos para seguir formando parte del plantel de selección juvenil. Allí, bueno, por supuesto, mucha responsabilidad de los padres, ¿no? Del grupo familiar. Sí, claro. Acá hay un trabajo que nosotros lo trabajamos en una especie de cadena, donde nosotros derivamos todas estas cuestiones muchas veces con el profe, pero no es el profe, obviamente, el que tiene que terminar con esto. Después el profe sigue, porque nosotros sabemos que todos los profes que trabajan en ciudades más chicas, por ahí que Buenos Aires o incluso pueblos, incluso también en Buenos Aires, tienen mucha llegada a los padres, son ellos los que después tienen ese contacto directo, y bueno, ellos son los encargados de replicar los valores de un seleccionado de atletismo juvenil, de atletismo copar, ¿no? Y estos nuevos deportistas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Primero, te pregunto, ¿por qué disciplinas se inclinan? Hay mucho de correr 100 metros, correr largas distancias, de saltar, de hacer lanzamiento. ¿Cuál es un poco la estadística que tienen ustedes? ¿De dónde hay mucho y dónde falta un poquito? Bueno, a ver, primero por una cuestión fisiológica, los deportistas juveniles no solo se inclinan, sino que deben hacer actividades cortas en duración y explosivas. O sea, es normal ver en juveniles tener salto en largo, 100 metros, lanzamiento de balas. Son todas, que si bien son movimientos cíclicos y repetitivos, no son movimientos de larga duración, sino por el contrario. Y esto también se debe a que el desarrollo interno de cada ser humano empieza a desarrollarse mucho más, sobre todo para las pruebas de larga duración aeróbica, a partir de los 18 años. Así que yo te podría decir que en esta concentración tenemos el 50% de los chicos que hacen 100 metros y después, en menor medida, lanzadores y saltadores en largo. Hay mucho pista, mucho 100 metros. Y bueno, tenemos alrededor de 6 o 7 lanzadores y en la misma cantidad otros 6 o 7 que se vislumbra que pueden llegar a ser buenos en salto en largo. Porque si bien está todo dicho a lo anterior, también es una realidad que no por cuidar a la persona estamos descuidando al deportista. Acá vienen porque son buenos deportivamente. Además, tienen que ser buenos teniendo un adecuado higiene corporal. Eso implica descansar bien. Aprender que a determinada edad, con solo las horas que entrenan en la pista, no alcanza, hay que alimentarse bien, hay que ir al gimnasio. Tienen que invertir en su salud mental también. Tienen que ir al psicólogo. Así que es un arduo trabajo y es el más importante a nuestro criterio el que hay que hacer en juveniles. Estos juveniles, esta generación de juveniles, que la comparo con una de hace 30 años, una de hace 10 años, la de Toronto 2015, Guadalajara 2011, ¿saben más del deporte adaptado y del deporte paralímpico que las generaciones anteriores? ¿Conocen los atletismos? ¿Conocen a Jaina Martínez? ¿Conocen a Hernán Barreto? ¿Conocen a Chávez? ¿Saben hoy, a través de las redes, de la información que hay, empiezan a tener pequeños ídolos o personas o deportistas para tener una referencia y que sea, no te digo un ídolo, pero por lo menos que los conozcan y que tengan un objetivo ahí? Sí, sí, los conocen. Incluso te vas a llamar la atención, incluso conocen para deportes, así que no pides que miran muchas veces o escuchan el programa. ¿Conocen a sus referentes? ¿Saben quiénes son medallistas? Ahora, bueno, obviamente, estamos pasando por un momento de omnibulación de la escaloneta, ¿viste? Están a full con lo de escalón, con el Mundial, como estamos todos, pero amén de eso, sí, saben, conocen lo que es un juego, ven imágenes o las sienten, en el caso de los chicos ciegos, están al tanto de lo que pasa, están al tanto de que viven de eso, de que cobran un sueldo, y bueno, y obviamente no solo por eso, sino por un montón de otros factores que tienen que ver con factores socioculturales, la generación esta, a la generación de juveniles, cuando yo ingresé, son muchísimos más independientes también, muchísimos más independientes, muchísimos más desenvueltos, estamos recibiendo otro perfil de deportista paralímpico, y bueno, nosotros debemos allernarnos a ello, obviamente. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué característica particular tiene esta nueva generación de deportistas barra seres humanos, ¿no? ¿Qué dato encontrás ahí, que podés observar? ¿Esta independencia? Mirá, sí, sí, son chicos mucho más independientes, mucho más acostumbrados a la toma de decisiones por sí mismos, y chicos que asumen muchísimo más las responsabilidades de los horarios, y desde esas cuestiones. Nosotros, diez años atrás, íbamos habitación por habitación a las ocho de la mañana despertando a los chicos, porque decíamos el horario, pero sabíamos que les costaba mucho eso. Hoy en día ponemos un horario de desayuno y nos encontramos en el comedor, por ejemplo, acá en el cenar, y a las ocho de la mañana tanto en el comedor. Chicos más acostumbrados al horario. Yo creo que la nueva ley de educación, donde generó distintas oportunidades de inclusión a nivel escolar, generó también una independencia, impactó sobre la independencia, sobre la toma de decisiones, ni hablar del esquema corporal con el que llega un chico ahora a la selección argentina, por el solo hecho de tener la obligación de estar incluidos, llegan con muchísimos más estímulos, por ejemplo, de educación física, y eso tiene una relación directa en la potenciación de las habilidades motrices básicas, que son correr, soltar y lanzar, y que en el atletismo caen justo en eso. Entonces, el perfil del deportista ha cambiado totalmente, no solo a nivel nacional, a nivel mundial también. Estamos hablando con Lisandro Moverac, director técnico nacional de atletismo COPAR, y te consulto, para Bogotá, así como en natación van 20 en atletismo, ¿cuántos deportistas van a la delegación? También, también, el cupo fue impuesto por la, también es un cupo de 20 personas, y tiene relación directa con la cantidad de deportistas que llevamos a San Pablo 2017. Se tomó un parámetro de los países que han participado, y los que han llevado deportistas, y bueno, nosotros integramos el lote junto con Brasil, y Colombia, y no recuerdo alguno más, que nos han otorgado 20 cupos de atletismo, justamente por ser de los deportes que más deportistas han llevado, no solo a San Pablo 2017, sino a Buenos Aires 2013, donde hemos sido organizadores del Parapan Juvenil en esa ocasión. Así que, estamos llevando 20 deportistas de distintos lugares del país, que nos van a estar representando entre el 2 y el 12 de junio en Bogotá. Así que ahí seguramente contaremos con la cobertura de Parapas Deportes, y todas las personas estarán informadas, ¿no, Maxi? Ahí estaremos, estaremos ahí permanentemente, veremos si es Colombia o de Buenos Aires, vamos a ver. Pero estaremos ahí, por supuesto, acompañando, como siempre, todas las disciplinas. Recuerdo de San Pablo, así como en natación estaba Iñaki Basilov, que había tenido una gran actuación, recuerdo a Lucía Montenegro, que fue la estrella del atletismo con muchísimas medallas, allí en San Pablo. ¿A quién tenemos ahí? ¿A quién le vamos a prestar mucha atención en atletismo? ¿Algún nombre que podamos tirar? ¿Dónde hay? Mirá, Yo he visto muy buenos juveniles. La verdad es que, no sé, como dijiste vos, en el 2017 pudimos ver a Iñaki, la vimos a Lucía, en el 2017 estuvo Cande Cerrudo, estuvo Alexis Chávez, Karen Tassi, Mayra Bergaglio, bueno, Nicolás Virichitti, solo por nombrar a los que más rápido se me vienen a la mente. En este caso hay algunos chicos, qué sé yo, yo la veo muy bien a Lourdes Campero, que es una chica categoría 46, 47, si no estoy recordando mal, la he visto muy bien en estos torneos que tuvimos y en los del año pasado, veo muy bien, también hay algunos chicos, hoy justamente estuvimos entrenando con los chicos visuales, hay un chico de Bariloche de apellido Tapia, está Roque Castro, bueno, hay Martina Roca, que son muy buenos exponentes, y también de FADEPAC puede haber, hay muy buenos deportistas, yo creo que Sergio Marqueviche también tiene posibilidades de convertirse en un gran referente de estos juegos, Fabricio López, Milagros González, que es una chica de Río Negro, bueno, yo creo que lo que pasa a nivel mundial también pasa en mayores, también pasa a juveniles y seguramente en los otros países lo mismo, el nivel de los chicos de San Pablo 2017 era elevado comparado con el de 2013, a mí me tocó estar, por suerte voy a estar en tres juegos seguidos juveniles, Buenos Aires 2013, San Pablo 2017 y el que viene, y creo que este va a tener un nivel más alto de todos los países, Chile se viene desarrollando muy fuerte y bueno, creo que vamos a ver más países y más atletas argentinos también con mejor nivel comparado con los últimos dos juegos. bien, te saco y te llevo a tu ciudad ahora, adoptiva, ahí a Chacabuco, estás con la escuela municipal de deporte adaptado de Chacabuco, bueno, contanos un poquito porque está, viene un momento explosivo, hay equipos de un montón de disciplinas, hace poquito, dos semanas estuvimos también haciendo la cobertura del 3x3 de básquet adaptado allí en Sedima, participó el equipo de básquet, salió segundo en lo que fue el torneo de desarrollo, contanos un poquitito cómo viene el trabajo allí desde Chacabuco con todo el apoyo que tiene. Bueno, nosotros en Chacabuco arrancamos trabajando en el 2020 casi con la pandemia ni bien tuvimos un desahogo en esa presión que nos metió de tanto adentro, arrancamos con la escuela municipal y desde un primer momento recibimos muchísimo apoyo de parte del municipio de parte del intendente y de todas las dependencias que trabajaban desde el secretario de deporte porque, bueno, era un proyecto nuevo para la ciudad y realmente era lo que necesitábamos que obviamente después de dos, tres años superó totalmente nuestras expectativas no solamente las expectativas que nosotros nos generábamos en cantidad sino en la calidad de deportistas y también esperábamos contar con cierto apoyo pero mira, justo hoy nos confirmaron la compra de tres sillas de ruedas más y el municipio de Chacabuco para finalizar en tres meses más va a contar ya con diez sillas de ruedas de básquet tenemos un equipo jugando bonaerenses juveniles hay una chica en el básquet convocada también a los panamericanos otro chico que se va ahora a competir a un Grand Prix a México pudimos conformar un gran equipo de trabajo ahí está Vicky Cuoso está Julio Bernaluz está Leopold Trone Damián Berti Nanun Sain está bueno Jejo Marino que se yo te podría hablar de un montón de gente que está trabajando en la escuela paralímpica se formó una cooperadora de padres y bueno la verdad que pudimos generar un sentido de pertenencia muy fuerte tanto de los padres como de los chicos al espacio deportivo y bueno cuando uno en una ciudad que no es tan grande porque si bien Chacabuco tiene cincuenta mil habitantes es verdad que no es de las ciudades más grandes podemos contar con una escuela paralímpica que ofrece golbol y que va a jugar liga que ofrece básquet y después de dos o tres años va a jugar liga tenemos un equipo de bochas que va a empezar a participar de los torneos nacionales nada era impensado y realmente esto a partir de de un espacio estructurado poder generar sentido de pertenencia y que los chicos empiecen a ser reconocidos por sus capacidades deportivas y eso creo que fue lo más importante de todo Lisandro quería agradecerte bueno ya está media hora de charla con vos haciendo este recorrido no solo por lo que va a ocurrir en Bogotá sino también esto que venís contando el perfil de esta nueva generación de nuestros nuevos deportistas los que se va buscando no solamente como atletas sino como seres humanos y este pantallazo que nos das sobre todo lo que está haciendo en Chacabuco así que bueno mandarte un saludo a vos a Pablo Fornari que entiendo que están por ahí también a Adrián Botaro a todo el staff de entrenadores y acompañantes y por supuesto a esta nueva generación de seguidores de paradeportes también así que eran muy chiquititos cuando nacimos nosotros así que espero que la idea es que cada uno de ellos también sean protagonistas de este espacio que por supuesto los va a estar acompañando también en su carrera profesional así que bueno a todos ellos también mi saludo y mi personal para cada uno de los atletas que están allí en el Senar que por supuesto hemos publicado la nota los hemos nombrado así que también es importante para ellos que se vean reflejados en los medios aunque sea en paradeportes que es el único dedicado exclusivamente a la temática así que a todos ellos y a través tuyo les mando también un fuerte abrazo Bueno muchísimas gracias y los agradecidos somos nosotros los que conformamos la comunidad del movimiento paralímpico porque yo tengo bien claro ese 2015 cuando aparecieron allá en Toronto arrancando muy muy de abajo y la verdad es que también ustedes han crecido y nos han ayudado mucho a crecer a nosotros en la visibilización así que a disposición como siempre y te agradezco el espacio Maxi un abrazo a vos y a todo el equipo de trabajo Muchas gracias bueno hoy lamentablemente no puedo estar Ariel Cuasi me dijo bueno estaba con el Open de natación y seguro me perdí a ver con hoy hablé con Ari así que te mando un saludo grande Crack un genio bueno un abrazo grande a todos chicos buenas noches Lisandro abrazo grande muchas gracias y así ha pasado Lisandro Mobrac director técnico nacional de TN Atletismo Copar que está en el